Han sido 8 años de aprendizaje, donde ustedes y nosotros hemos podido darnos cuenta lo maravilloso que ha sido Dios a través de las ondas de Radio Natividad. Comenzamos en 88.5, evolucionamos luego pasamos a 101.7, hoy por hoy ya llegamos por todo el estado Táchira a través también de la 95.7. Estamos felices, hoy Radio Natividad te deseamos un feliz octavo aniversario. Gracias por ver el video.